Hola YouTube aquí estoy desde la cocina de Delia nuevamente este porque voy a hacer unos birriatacos ustedes saben que salen muy sabrosos aquí tengo parte de los ingredientes no se los voy a explicar porque la receta ya la tengo en YouTube solamente voy a hacerles los birriatacos para que vean cómo los los hago bueno pues aquí les voy a mostrar la carne tengo aquí la carne que la voy a este en molar y pues cocinarla para hacerle esos birriatacos ya se los mostraré bueno pues aquí regreso ya tengo mi birria lista para hacer las quesavirrias aquí tengo la carne ya la voy a estar sacando para este picarla y también tengo aquí el como están viendo miren qué ricura de carne para las quesavirrias y la receta la pueden encontrar en YouTube por eso este nada más voy a hacer una de las quesavirrias esta grasita que está aquí de la birria voy a este a sumergir las tortillas y las voy a dorar aquí una doradita ya seguiremos el proceso bueno pues aquí tengo ya la carne la voy a picar aquí en esta linda tabla que me hizo mi hijo miren aquí tienen mis iniciales delia vásquez pueden encontrar la receta de la birria en la cocina de delia miren qué ricura de birria hacen mi receta no se van a arrepentir vamos a hacer unas riquísimas quesavirrias también voy a usar consomé bueno pues ya tenemos la carne listan ahorita el siguiente paso aquí voy a empezar de hacer este las las quesavirrias los tacos de quesavirrias aquí se pone la tortilla aquí con la grasita yo le voy a poner un poquito de de grasita en la cocina aquí que quede le vamos a poner queso le vamos a poner su queso voy a tratar de aquí tan grande las tortillas voy a tratar de hacer dos a la vez le voy a poner su queso bueno pues aquí este va a ir la carne vamos a hacer unos tacos para cenar aquí está birrias y después van a llevar este su cebollita su cilantro y le vamos a poner un poquito más de queso por supuesto son quesavirrias ahora vamos a doblar aquí la tortilla aquí le voy a poner un poquito más de grasita miren qué ricura vamos a darle aquí vuelta miren qué sabrosas cuando se las come uno hasta suena bien crunches bien sabrosas que esta birrias crunches miren qué sabrosura y luego le voy a poner su salsita ahorita este su salsita macha que se las voy a mostrar aquí en el segundo miren qué ricura de salsa la hice con chile dorado sus ajos, cebolla y su sal es una sabrosura bueno pues ya terminé aquí las ricas quesavirrias aquí tengo también el consomé por supuesto el consomé no tiene que faltar porque vamos a empezar a probar las quesavirrias aquí miren qué ricura le voy a poner aquí la salsita macha que como les había dicho que hice la salsita macha está riquísima aquí le voy a poner un poquito y por supuesto este vamos a empezar a probarlas mmm tan crunch luego las vamos a meter aquí sabrosas bueno pues aquí tenemos ya el final de las ricas de las ricas quesavirrias y voy a dejar una link abajito del video para que esté para todos mis suscriptores y vean el video de la rica birria que está este en youtube ahí tengo el video ya tengo más de 2 millones de views espero se sigan suscribiendo y un abrazo para todos mis suscriptores no dejen de ver mis videos ahí está no dejen de ver mi un abrazo no dejen de ver mis videos Gracias.